Les habla su servidora Claudia Guevara, responsable del área de Mercadotecnia y Comunicación en Optimity Network. Esperemos que todos se encuentren muy bien y agradecemos a todos por su tiempo. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante sonado, y es que una empresa sin concientización en seguridad cibernética es mucho más vulnerable para ser atacada. ¿Sabían que la primera línea de defensa de toda empresa es el factorismo, no? Es por eso que debemos estar continuamente capacitados y preparados en las organizaciones con campañas de concientización y técnicas de ingeniería social para responder ante cualquier posible ciberataque. Yo los invito a reflexionar y hacer conciencia si realmente están tomando medidas necesarias para evitar a que sean expuestos a cualquier tipo de incidente de seguridad. Les presento a dos especialistas de Optimity Network que nos estarán platicando sobre cómo llevar las mejores prácticas dentro de su organización. Cristina Vega, directora de la oficina de proyectos y el éxito del negocio con los clientes. Y Carlos Romero, especialista y arquitecto en soluciones de ciberseguridad. Antes de dar inicio, les quiero compartir las siguientes indicaciones. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos. Si alguno de ustedes desea interactuar, el chat estará activado. Por el momento, todos los micrófonos permanecerán cerrados, pero al finalizar podrán interactuar con los ponentes en un espacio de preguntas y respuestas. Por otro lado, les quiero compartir que al final habrá una dinámica donde podrán ustedes tener la oportunidad de ganar un excelente libro. Este libro es llamado El Arte de la Invisibilidad por Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar y sean ustedes cordialmente bienvenidos. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Factor humano, tu línea de defensa más fuerte en tu estrategia de ciberseguridad. Les repito, mi nombre es Carlos Romero, especialista y arquitecto de soluciones de ciberseguridad. La ciberseguridad, como parte de esta transformación digital, ha llegado de forma abrupta a nuestras casas de la mano del teletrabajo por esa emergencia sanitaria. Ahora bien, ¿estaban las organizaciones, sus sistemas, los procesos y lo más importante, las personas lo suficientemente preparadas para tener en cuenta la ciberseguridad en este nuevo entorno laboral? La respuesta depende del grado de madurez en la implantación de la seguridad de la información en cada organización. En ese sentido, muchas empresas derivaron recursos para informar sobre el uso de las nuevas herramientas, como Zoom, o los procesos para el trabajo remoto, pero no todas se preocuparon de concienciar acerca del uso responsable de dichas herramientas, de implementar los procesos y de las amenazas para un teletrabajo seguro. Los desafíos son grandes en temas de seguridad y eso se vuelve más difícil si las organizaciones no cuentan con una cultura y educación en ciberseguridad. Quisiera compartirles algunos datos y cifras a nivel mundial que debemos de tener en cuenta. El informe de los costos de una violación de datos del 2020 por IBM nos dice que Latinoamérica en el 52% fue por un ataque malicioso, un 26% fue por un error humano y el 22% fue por un fallo en el sistema. ¿Cuáles fueron los costos por estas violaciones? Podemos ver que para el ataque malicioso fueron de 4 millones de dólares, para el error humano 3 millones de dólares y un fallo en el sistema fueron 3 millones de dólares. Unas cifras altas para ese tipo de violaciones de datos. En el mismo informe comenta que las infracciones causadas por ataques maliciosos aumentaron de un 42% en el 2004 a un 52% en el 2020. Ese aumento de 10% representó casi un 24% en las tasas de crecimiento en la proporción de infracciones causadas por ataques maliciosos. Y por otro lado obtenemos lo que son los vectores de ataque o los ataques maliciosos. ¿Qué nos dicen estos datos? Ataques como el FISHI, las credenciales comprometidas, el compromiso de correo electrónico, son causados por la falta de cultura y capacitación al factor humano. Y aquí me gustaría resaltar otro vector de ataque, que es la ingeniería social. Pero, ¿qué es la ingeniería social? La ingeniería social es el acto de manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir metas específicas. Estas contemplan, entre otras cosas, la obtención de información, el acceso a un sistema o la ejecución de una actividad más elaborada, ya sea el robo de un activo, pudiendo ser o no ser del interés de la persona objetivo. Y sobre esto, tenemos diferentes tipos de ciberataques, los cuales son los más utilizados por los ciberdelincuentes. Tenemos lo que es el FISHING, que es la suplantación del correo electrónico para el robo de información o descarga de software malicioso. También tenemos lo que es el PASSWORD ATTACK. Esto es un ataque de contraseñas para obtener acceso a sus sistemas o cuentas de usuario. Tenemos el siguiente, que es un ataque MAN INDEMIDO. Aquí el ciberdelincuente se posiciona en medio de una comunicación entre el usuario y una aplicación, ya sea para escuchar escondidas y o interceptar la información que estemos compartiendo. Otro ataque es el BISHING, que es una técnica de fraude electrónico en la que se engaña a las personas para que revelen información financiera o personal, ya sea, y esto es por medio de llamadas telefónicas. Otro ataque que debemos tener en cuenta es el BATING. El BATING desperta la curiosidad de la víctima. Aquí los ciberdelincuentes atraen a los usuarios con dispositivos extraíbles a una trampa, colocándoles en el interior algún archivo para que lo abran o lo ejecuten, y así poder robar su información o infectar sus equipos con algún tipo de malware. Y el siguiente es el malware, lo que es un software diseñado específicamente para acceder a un dispositivo, ya sea para comprometer el equipo o dañarlo. Y aquí quisiera mencionarles algunas familias de malware que hay, como lo pueden ser un minero de criptomonedas, lo que es un troyano de acceso remoto, los spyware o software espía, las botnets, y otro que últimamente pues está dando mucho de qué hablar. Este es el ransomware. El ransomware nos cifra los archivos de nuestro equipo sin poder tener acceso hacia ellos, solicitándonos un pago por el rescate de nuestra información. Aquí quisiera igual compartirles algunos datos sobre el phishing, que en el 90% de las infecciones de malware y el 72% de las filtraciones de datos en las organizaciones fue por un phishing. Y el 26% de las víctimas de ransomware recuperaron sus datos pagando el rescate. Y más de $460,000 dólares fue el coste medio de remediación del ransomware en México. Con esta información que les acabo de compartir, muchos de ustedes se habrán oído o saben de estas amenazas. Y aquí les tengo una pregunta y quisiera que me apoyen a contestarla. A ver si me apoyan ahí poniendo la pregunta. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Están conscientes de los riesgos y pérdidas que pueden provocar alguna de estas amenazas? Daremos algunos segundos para que nos ayuden a contestar. ¿Están conscientes de los riesgos y pérdidas que pueden provocar alguna de estas amenazas? ¿Están conscientes de los riesgos y pérdidas que pueden provocar alguna de estas amenazas? Ok. Vamos viendo estos porcentajes con sus respuestas. Y aquí podemos ver que un 67% dijo que sí. Estos que dijeron que sí, pues ya tienen un conocimiento y son conscientes de sus riesgos. Y un 33% nos dijo que no. O sea, estas personas que nos dijeron que no saben o no son conscientes de sus riesgos y las pérdidas, es donde debemos apoyar en esta tarea de la ciberseguridad para que tengan ese conocimiento y de nuestro lado poderlos acompañar para que tengan una mayor madurez en términos de ciberseguridad. Aquí quisiera pasar a lo que es otros datos. Lo que es el reporte de la OEA, es el de Ciberseguridad 2020, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina. En este reporte analizan lo que es el avance que ha experimentado la región en materia de ciberseguridad en cinco dimensiones. Lo que es política y estrategia de ciberseguridad, cultura cibernética y sociedad, educación, capacitación y habilidades en ciberseguridad, marcos legales y regulatorios y estándares, organizaciones y tecnologías. Aquí lo que hace la OEA es dar una clasificación en cinco etapas, como es la inicial, formativa, consolidada, estratégica y dinámica. Y aquí les quise poner unos ejemplos de lo que es la dimensión 1, en el rubro de Estrategia Nacional de Ciberseguridad Cibernética. Como podemos ver, del 2016, que fue su primer reporte, teníamos una clasificación de formativa. Y en este 2020, pues hemos avanzado a una clasificación consolidada en algunos puntos. En la dimensión 2, lo que es cultura cibernética y sociedad, y en los rubros de Mentalidad de Seguridad Cibernética y Confianza y Seguridad en Internet. De igual manera, en el 2016, esta clasificación estaba informativa y para este 2020 hemos pasado a una clasificación consolidada. Y por último, quisiera mencionarles lo que es la dimensión 3, en esta parte que es la formación, capacitación y habilidades de seguridad cibernética, en los rubros de sensibilización, marcos para la formación y marco para la capacitación profesional. Aquí, podemos ver que en el 2016, era una clasificación de formativa y hemos pasado a una clasificación consolidada. Y siguiendo con este tema, podemos ver lo que son los retos del teletrabajo y la ciberseguridad. En el estudio, el auge de la cultura de la seguridad por parte de Forrester, menciona que el 72% de los líderes dijeron que sus organizaciones tuvieron un incidente de seguridad en los últimos 12 meses. Y estos mismos líderes reconocieron que para construir una cultura de seguridad sólida, es necesaria la participación de los empleados. De aquí también lo que nos muestran son algunas medidas del éxito a la cultura de la seguridad, como lo son la sensibilización de los empleados sobre las responsabilidades de ciberseguridad, el comportamiento y prácticas de seguridad adoptados naturalmente y las políticas de seguridad que están siguiendo la organización. Con todos estos datos que les acabo de mencionar, nos surgen varias preguntas. ¿Los usuarios saben cómo actuar ante la presencia de una amenaza en la organización o en el trabajo en casa? ¿Saben de las afectaciones y los riesgos que implicaría una amenaza o un incidente de seguridad? ¿Saben cuáles son las amenazas a las que están siendo expuestos dentro y fuera de la organización? Por ello, quisiera pasarle la palabra a Cristina Vega para que nos platique cómo resolver y atender estos problemas. Muchas gracias Carlos, gracias Carlos. Buenas tardes a todos, es un gusto que nos acompañen. ¿Ven mi pantalla? Sí, Cris, sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, ya Carlos nos platicó acerca de este gran reto que trae el avance tecnológico con temas de ingeniería social. Y la pregunta es, ¿cómo están actuando los colaboradores actualmente? ¿Cómo están actuando y cómo se enfrentan a los retos que hoy cualquier persona, cualquier integrante de una organización tiene? ¿Están preparados? ¿Reciben capacitación? ¿Tienen los conocimientos? ¿Tienen esta cultura? ¿Qué es lo que sucede? Y cuando nos hacemos todas estas interrogantes, la palabra que salta es concientización. Ya lo hemos escuchado en otros foros, concientización o concienciación. ¿Pero qué es la concientización? Vamos a empezar por ahí. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, concientización o concienciación, que ambos términos son correctos, es el efecto de concienciar o concienciarse. ¿Pero qué es eso? Es hacer que alguien se haga consciente de algo. En este tema, en este caso nos ocupa la ciberseguridad. Es al sernos conscientes de la ciberseguridad. Es decir, adquirir ese conocimiento, pero no nada más en un curso, no nada más en un entrenamiento, sino realmente hacerlo nuestro y hacernos conscientes, darnos cuenta de las consecuencias que pueden traer nuestros actos. Darme cuenta de qué es lo que puede pasar cuando yo le doy clic a una URL. Darme cuenta de qué puede pasar si yo le doy clic al botón donde me están invitando a una venta nocturna, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Quiénes deberían ocuparse? En los esquemas tradicionales, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, pues es un tema del área de tecnología, de TI, de sistemas, que se ocupen los sistemas de ello. Y sí, por supuesto que tecnología se tiene que ocupar de ello. Hoy con estos temas de concientización también se tiene que ocupar el área de capital humano. Tiene que haber una sinergia muy importante entre tecnología y capital humano. Pero no nada más estas áreas, se tiene que ocupar toda la empresa, se tiene que ocupar la alta dirección, porque es un tema organizacional, es un tema de estrategia. Y también surge la pregunta, ¿cualquier empresa o solamente se deben de ocupar las grandes empresas, las transnacionales? ¿O solamente aquellas que tienen gestiones con cuestiones financieras, por ejemplo, la banca, sector gobierno? ¿Acaso se tiene que ocupar el sector educativo, las escuelas públicas o privadas? Por supuesto que también se tienen que ocupar los hospitales, los despachos de abogados, incluso hasta cuando vamos, por ejemplo, a una consulta con nuestro odontólogo. En cualquier lugar tenemos tecnología. En cualquier lugar nos tenemos que ocupar de concientización. Cualquier persona que pueda ser víctima de un fraude o de cualquiera de estos riesgos que ya nos platicó Carlos, tendría que estar tomando conciencia sobre qué es la ciberseguridad y cómo podemos protegernos ante un posible ataque. Algo muy importante también es, ¿quién genera la información en nuestras organizaciones? ¿Quién maneja esa información? ¿Quién almacena la información? ¿Quién la usa? ¿Quién la distribuye? ¿Quién intercambia? ¿Quién la ocupa? Yo les puedo asegurar que todos los miembros de una organización lo hacen. Desde uno, desde el director general, recepcionistas, financieros, contables, producción, en fin, absolutamente todos en una organización hacen uso de la tecnología. Entonces es un tema que atañe al 100% a la organización. Desgraciadamente, como tradicionalmente no nos hemos ocupado de verlo como parte de una estrategia, como parte fundamental, el factor humano se ha vuelto el eslabón más débil. México ocupa el tercer sitio a nivel mundial en ataques de piratas informáticos, de hackers. México es el primer país a nivel mundial donde los ciberdelincuentes logran su cometido. Y desafortunadamente, con el tema de COVID-19, se han incrementado los delitos. ¿Por qué? Pues porque estamos más metidos en la tecnología. Aquellas personas que no estaban tan inmersas, por ejemplo, en el home office, en las clases en línea, en las transacciones digitales, hoy lo están. Y desafortunadamente, esto también ha hecho que seamos más vulnerables si no tenemos esta conciencia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Aquí vamos a tocar un tema muy importante. Generalmente hablamos de la triada de la seguridad. Hablamos de afectaciones a nivel de la integridad de la información, de la disponibilidad y de la confidencialidad de la misma. Pero no es solamente este tema lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver que esto generalmente nos va a llevar a una afectación económica. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le cuesta a una organización parar su labor, parar la producción? El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos han reportado que las pérdidas en México por ciberataques podrían llegar a 9 mil millones de dólares al año. Desafortunadamente, pensamos que este es un tema, como les comentaba, más para instituciones o para organismos que tienen que ver con las grandes empresas, con cuestiones financieras, y no es así. Las pymes, por ejemplo, son un sector que está afectado fuertemente por cuestiones de los ataques cibernéticos. Otro de los puntos importantes que tenemos en las consecuencias son los procesos legales. ¿Por qué? Porque aquella institución, sea pública o privada, del tamaño que sea, si tiene, si es víctima de un ataque cibernético, si es víctima, tiene un incidente de seguridad de este estilo, tiene que, por ley, presentar un proceso, reportarlo como tal. Y más aún, por ejemplo, en el caso del manejo de datos personales. Si datos personales se han visto comprometidos, también tiene que reportarlo a las partes interesadas. Y esto a qué nos lleva, desafortunadamente, pues nos puede llevar a una pérdida de reputación, un costo reputacional, que muchas veces no se menciona y que es importante decir. En este sentido, las organizaciones, pues, pueden contar con controles tecnológicos de punta, pueden contar con soluciones, con tecnología, pueden contar también con procesos adecuados, con políticas bien establecidas sobre seguridad de la información. Pero si el factor humano no es parte de la estrategia de los CISOs, no es parte de la estrategia de aquellos encargados o responsables de guiar los pasos de las organizaciones, entonces estamos en un grave riesgo. Es necesario que se implementen estrategias y herramientas que nos ayuden a contrarrestar los posibles efectos de la ingeniería social. Y esto, ¿qué significa? Significa, hablábamos de conciencia, significa que es necesario habilitar a los miembros de nuestras organizaciones para que tomen decisiones inteligentes, para que sepan qué hacer cuando estén ante una posible amenaza. No todo el tiempo vamos a estar detrás de cada una de las personas que colaboran con nosotros. No sabemos en qué momento le va a llegar un correo electrónico apócrifo a su celular o va a recibir una llamada telefónica. Tenemos que habilitar precisamente al factor humano, a los colaboradores, a la gente, para que sepa actuar, para que tome buenas decisiones en esos momentos. Y ante ello, desafortunadamente, también hemos visto que cuando se toca este tema de las organizaciones, pensamos que con una capacitación anual es suficiente. Y una capacitación anual no lo es. Ni tampoco es un tema de cubrir una cantidad de horas de capacitación porque así nos lo exige Capital Humano o porque así me lo está exigiendo mi jefe o mi organización. No. Esto tiene que ver, como les comentaba, con hacer estos conocimientos nuestros y aplicarlos. Tienen que ver con mi forma de vida, tienen que ver con mi cultura, incluso en nuestras familias, incluso en la escuela, en el trabajo, en todos nuestros ámbitos. ¿De qué manera podemos hacer que el factor humano sea tu línea de defensa más fuerte en tu estrategia de ciberseguridad y no el eslabón más débil? Precisamente al respecto, en OptiMity, tenemos esta propuesta de valor. Servicios de concientización. Y que es importante que en cualquier organización se lleven a cabo. Que es identificar como primer paso el nivel de madurez de las organizaciones con respecto a conciencia en ciberseguridad. Necesitamos saber en dónde estamos parados. Posteriormente, apoyamos en la definición de una estrategia que permita llevar a los colaboradores del estado actual, desde el estado que hemos identificado como inicial, al estado deseado en un cierto lapso de tiempo. Y para ello utilizamos una plataforma llamada Know Before, que es nuestro habilitador técnico. ¿Qué nos permite esta solución, esta plataforma? Nos permite realmente revisar que la concientización a través de entrenamientos focalizados realmente nos dé resultados. Necesitamos medir para saber si realmente estamos avanzando o no. Necesitamos medir para saber en qué puntos estamos fallando o qué áreas están fallando o dónde tenemos que reforzar y qué elementos tenemos que reforzar. No es lo mismo, ni son las mismas necesidades, ni son las mismas actividades, por ejemplo, las realizadas por una directora de finanzas que por la recepcionista, que por una laboratorista, por un maestro, por un estudiante. Son diferentes perfiles, son diferentes necesidades. Por lo tanto, es diferente también el entrenamiento y es diferente. Tenemos que focalizar precisamente este entrenamiento, que es otro de los errores muy comunes que encontramos. Encontramos que, bueno, en la anterior normalidad, en el anterior escenario, se reunía, se solía reunir al personal, por ejemplo, en una gran sala de capacitación, sin importar las áreas, y se les daba el entrenamiento. O un e-learning, por ejemplo, cursos a través de e-learning, pero el mismo curso prácticamente para todo el personal. Y esto realmente hemos visto que no, no es la forma más adecuada y llevarlo acá. Ahora, ¿cómo abordamos la estrategia de concientización? ¿Cómo la podemos trabajar? Estamos conscientes en Optimity Network que no todas, así como no todos los perfiles de colaborador son iguales, pues tampoco todas las organizaciones tienen las mismas necesidades, tienen el mismo tamaño, ni tampoco están en el mismo nivel de madurez. Habrá organizaciones que tienen procesos ya de entrenamiento muy bien establecidos, que tienen dinámicas ya muy bien establecidas para la medición de resultados, y habrá instituciones, organizaciones que no, que estén realmente empezando. Nosotros apoyamos y hacemos trajes a la medida para el tema de concientización en ciberseguridad. Inicialmente, lo que hacemos es una identificación de cuáles son esas necesidades de las que ya hablé hace un momento. A la par, habilitamos la plataforma Know Before. Know Before nos va a permitir enviar campañas de concientización, es decir, de entrenamiento, como les comentaba yo, focalizado, para trabajar por la concientización. Posteriormente a que se realizan estos entrenamientos, realizamos campañas simuladas de ingeniería social, es decir, vamos a confirmar a través de la simulación de un ataque que realmente el personal puede responder correctamente, puede tomar una buena decisión ante una amenaza. Evaluamos los resultados y con base en ello transicionamos esto para que se vuelva parte de la operación, parte del día con día y damos recomendaciones, por ejemplo, en un esquema ligero, en un esquema corto de estrategia de cómo realizar y cómo ir llevando estas campañas en el transcurso del tiempo hasta que este cambio, porque es un cambio de cultura, se institucionalice. En un esquema mucho más completo, por ejemplo, para aquellas organizaciones que quieren que les acompañemos de la mano o que no tienen ningún esfuerzo previo, hacemos prácticamente lo que acabo de comentar, el mismo camino, sin embargo, hacemos también un análisis organizacional. ¿Qué podemos revisar? Pues podemos revisar cuáles han sido los resultados de los esfuerzos previos de capacitación. Estos tipos de capacitación o de concientización en ciberseguridad, si están alineados, por ejemplo, o los tiene contemplados Capital Humano, ¿de qué manera se realizan? ¿Hay una, por ejemplo, un cumplimiento en específico, por ejemplo, de PCI o de algún tema en particular que los colaboradores requieran, con lo que requieran contar en cuanto a conocimiento? Y vamos elevando el nivel de madurez, es decir, vamos haciendo campaña tras campaña de concientización, de campañas de ingeniería social simulada para revisar cuáles son los resultados y vamos a ir reforzando en los siguientes niveles poco a poco todos los hallazgos que nosotros encontremos. aquellos puntos tanto en cuestión de conocimientos, tanto en cuestión de áreas en específico, que estén marcando un área de oportunidad. Esto también lo podemos acompañar con campañas de difusión. Hasta que integremos la concientización como parte de la cultura de las organizaciones. Y finalmente entreguemos resultados de que hemos llegado a la situación deseada y se transiciona obviamente a la operación porque algo totalmente cierto es que esto no es un esfuerzo de una vez, tiene que ser un esfuerzo permanente. por ejemplo las cuestiones en tecnología van cambiando se van actualizando y los atacantes también van cambiando y se van actualizando. Desafortunadamente incluso van un paso adelante. Es necesario que esto lo estemos reforzando todo el tiempo. Algo adicional en el caso de Optimity Network que trabajamos y en lo que nosotros ponemos especial foco es precisamente en no solamente proveer estos servicios estas soluciones tecnológicas sino el quedarnos haciendo un acompañamiento incluso en el esquema ligero que les platiqué al inicio haciendo un acompañamiento a las organizaciones. Es decir nosotros no somos una empresa que va coloca un producto o un servicio y te digo gracias y nos vemos dentro de un año cuando tus licencias estén a punto de vencer para decirte ya van a vencer y te toca tu renovación. No trabajamos de esa manera. En Optimity nosotros nos quedamos una vez que ya transicionamos a la operación para conocer realmente cómo está la institución o la organización cómo está aprovechando el uso de esta plataforma. sabemos sabemos que hoy día y sobre todo ahorita con estos temas de COVID y de la pandemia que las organizaciones están enfrentando también a un reto económico entonces más que nunca es importante sacarle provecho a las inversiones. nos quedamos también atentos a cuáles son los avances que tienen en materia de concientización. Escuchamos sus dudas sus comentarios y hacemos sugerencias si encontramos algún área de oportunidad y también les vamos dando información sobre aquellas novedades porque Nobifor no es una plataforma estática se va renovando van incrementándose contenidos en fin va cambiando se va mejorando día a día y nosotros también les hacemos esta comunicación de las novedades que encontremos al respecto que se vayan presentando. Esa es la forma en que nosotros trabajamos y reitero es un tema que no es únicamente para empresas grandes que no es únicamente para sector privado es una es un tema que nos atañe absolutamente a todo tipo de organización y en OptiMity podemos ayudarte haciendo un traje a tu medida ahora voy a regresar la palabra a Carlos Romero para que nos haga una demostración de cómo trabaja Nobifor adelante Carlos gracias Cristina ok antes de comenzar lo que es la demo de la herramienta quisiera hablarles de lo que es Nobifor ¿qué es Nobifor? Nobifor es la mayor plataforma para la capacitación de concientización sobre seguridad y ejercicios simulados de phishing tiene la capacidad de programar y enviar una cantidad ilimitada de pruebas de phishing en tiempo real todo esto en un ambiente controlado la herramienta está en la nube es un servicio SaaS un software as a service y solo es necesario tener un equipo de cómputo con acceso a internet para poder acceder a la plataforma ¿esto qué quiere decir? que no es necesario implementar un servidor en su infraestructura ahora pasemos a lo que es ya el dashboard de la herramienta este es el dashboard es la vista que tiene el administrador desde aquí podrán generar las campañas de entrenamiento las pruebas de ingeniería social y lo primero que podemos ver es un indicador de riesgo en este gráfico nos mostrará cómo el programa está avanzando haciendo un cálculo con inteligencia artificial de lo que se ha hecho de lado en esta parte de concientización al igual que la respuesta de los usuarios a los ejercicios simulados aquí nos dará un puntaje virtual de vulnerabilidad al riesgo para ver cómo está el programa o qué tan expuesto pueden estar con lo que se ha hecho hasta el momento aquí podemos ver lo que es la parte de phishing que a nivel de simulaciones nos va a llevar un registro de todas las pruebas que se han hecho y los eventos se podrán mostrar desde que si un usuario le dio clic se introdujo algún dato en un phishing si respondió a ese correo si en ese phishing venía algún adjunto y lo abrió también nos va a indicar y si ese punto tiene una macro y la habilitaron también nos va a poder dar esa información pues de este lado derecho tenemos una muestra de los datos comparativos que esto va a ir dependiendo de la industria a la que pertenezcamos aquí podemos ver las diferentes industrias desde el sector financiero la construcción la educación de salud y aquí podemos ver cómo cómo están otras organizaciones parecidas a la nuestra y poder tener este número algo algo que debemos de tener en cuenta es la cultura de lo que es el reporte del phishing el no before lo que nos da es un complemento que es el phish alert botón un botón de alerta de phishing donde el usuario va a poder reportar aquellos correos que le puedan llegar y que piense que es un phishing en este caso la herramienta nos va a detectar si son simulados que quiere decir que son los que los mismos que salen de la herramienta y los los no simulados que esos son ya los correos externos a la organización y a la herramienta y nos nos va a dar un comparativo sobre sobre esos phishing reportados y y de los que son simulados y no simulados a nivel de lo que es lo que son los entrenamientos la plataforma trae su propio sistema de seguimiento aquí podríamos ver lo que son los reportes todo lo que en este caso esta campaña contiene todos los contenidos la actividad de los usuarios el porcentaje de que de lo que se haya completado en esta campaña cuando se inició cuando se acaban y los usuarios a los que se les envió esta campaña en la pestaña de usuarios podemos ver lo que toda esta trazabilidad desde que se enroló el usuario desde que empezó a a realizar los entrenamientos y los tiempos que lleva igual nos puede dar algún estatus en este caso que está en progreso ¿cómo es la vista de del usuario? el usuario va a tener la siguiente vista donde podrá ver ya los contenidos a los que se le ha enrollado los que tiene que hacer y como aquí como podemos ver nos da una información de lo que es el tiempo que dura el entrenamiento la descripción y el idioma que que se le seleccionó en este caso lo que es el español latino aquí podemos ver lo que es el entrenamiento el entrenamiento está en idioma español y no solamente eso por ejemplo en este ejemplo podemos ver la misma descripción del audio en español y nos viene algunos adicionalmente de esto vienen algunos recursos como puede ser algún pdf o un glosario de términos donde podamos ver algunos conceptos y su definición en los recursos como podemos ver viene en ese sentido lo que es un pdf que aquí si lo abrimos nos va a dar alguna información sobre el entrenamiento este pdf nos va a servir de mucha ayuda para tener información y no solamente eso vamos a poder descargarlo e imprimirlo para que lo podamos revisar en cualquier momento y aquí en este en este entrenamiento que les acabo de mostrar del GDPR lo que podemos ver es tiene una sección de preguntas opción múltiple que es igual una gran ventaja de lo que tienen esos entrenamientos y este programa como este contiene un gran valor podemos aprender algo nuevo para cuidar y entender los riesgos en todo sentido ya como lo comentaba Cristina dentro y fuera de nuestra organización dentro de de lo que son los contenidos la herramienta viene con diferentes tipos de entrenamientos viene con juegos viene con videos viene con documentos y con posters y sobre diferentes tópicos donde podemos seleccionar alguno para que nos los muestre como puede ser lo que es malware lo que es la ingeniería social lo que es el phishing lo que es el wifi y algo y algo adicional que podamos ver es el filtro del idioma como les comentaba en esta plataforma tiene mucho contenido y tiene la ventaja de tener este contenido en español aquí podemos ver que cuestión de contenido tiene más de 280 contenidos de diferentes tipos y aquí podemos hacer un filtro por ejemplo de del spirit phishing y vamos a poder ver que a los diferentes sectores que pueden ir estos entrenamientos ya sea para recursos humanos ya sea para el sector financiero para los e-level entonces esta herramienta como les comento podemos asignar los diferentes entrenamientos a las diferentes áreas que pueda tener nuestra organización y algunos contenidos que podemos ver que trae la herramienta que han sido de gran interés para el público son los que son los de estos videos de tipo serie aquí en estos en estos videos voy a poner una muestra aquí en estos videos las situaciones ocurren dentro de un ambiente de oficina donde resaltan las buenas las malas las pésimas prácticas en temas de seguridad con situaciones reales donde podemos llegar donde podemos ver cómo puede llegar a pasar o interactuar entre las personas al ser una serie todo este contenido está conectado en tramas y en este episodio en especial mencionan lo que es el trabajo de las contraseñas pueden ver ciertos elementos que han hecho o que han dicho los procesos que se hacían de una manera o que todavía lo hacen esto es para que vean el contexto de por qué no se debe hacer o por qué lo podrían hacer mejor o cómo lo podrían hacer mejor si es algo que no conocían y con ese tipo de contenidos de series despiertan el interés de los usuarios captando su atención y esto como les comentaba es a nivel de entrenamientos al nivel de campañas de phishing podemos ver nuevamente en esta parte del reporteo lo que un usuario el horario en que le pudo dar clic a un phishing el día en que le dio clic la geolocalización y en la parte de los usuarios podemos ver en este ejemplo que cuando se creó esta campaña de phishing que se envió y que lo recibe el usuario que abrió el correo electrónico y no solo eso le dio clic le introdujo algún dato podemos filtrar en este caso por ejemplo si queremos ver solamente los usuarios que introdujeron algún dato en este phishing podemos hacer ese filtro o en el caso de que le dieron clic podemos ver lo que es como información la dirección IP la locación y la información del navegador lo que es la parte de los ejemplos la herramienta ya trae cargada en el sistema más de 5300 templates que los pueden utilizar desde el primer momento y no solo eso también están traducidos al español o a diferentes idiomas voy a hacer este filtro y el contenido está asociado en muchos de los casos a lo que es México aquí les voy a compartir lo que es un ejemplo de cómo sería un ejercicio simulado con esos templates como pueden ver es un diseño muy real tiene todas las imágenes de información para que el usuario cuando le llegue pues obviamente veamos si está preparado para esos tipos de amenazas o de ataques en este caso si uno le da clic a la imagen nos va a mandar a lo que es una landing page que aquí es un ejemplo de que tú ya le dices clic al phishing y te va a ayudar con esas reglas de en este caso son sugerencias de cómo detectar o analizar los los correos electrónicos para que así no puedas ya para que puedas tener mayor conocimiento en esa detección de esas amenazas aquí también esta parte de lo que son los los templates podemos editarlos si nosotros accedemos a algún template vamos a poder ver esa posibilidad de editar todo el contenido poder cambiarle hacia quién va dirigido o qué nombre queramos que aparezca podemos agregarle los globos de la organización los colores y esto es un plus que nos da esta plataforma el poder editar abiertamente todas toda la información que uno desee podemos agregarle algún apunto en este caso algún documento de word un pdf cambiar ponerle nombre a ese documento apunto ponerle alguna url no solamente eso si en su organización tiene gente que trabaje con html también lo pueden diseñar de esa forma aquí lo que algo importante que lo que tiene esta herramienta es la idea de poder probar y entrenar a los usuarios con esos contenidos que son muy reales como el que podría utilizar cualquier atacante otra de las ventajas que tiene y podemos ver de este lado es que todos los estos templates de phishing se van actualizando en este caso son del 2020 muchas veces se actualizan puede ser cada semana cada 15 días o una vez al mes tienen actualizaciones y no solamente esto podemos ver en este caso lo que son las landing page que serían las páginas que nos va a mostrar cuando redirige a un usuario donde igual ya están cargadas y podemos ver diferentes tipos de landing page ya sea lo que es un error 404 algunos de algún login o un usuario quiere iniciar sesión en este caso puede ser de google o igual de office 365 y no solamente eso podemos tener en estos landing page algunos entrenamientos si un usuario le dio click al phishing los puede redirigir a a un entrenamiento donde pueda tener un video en este caso pues del mismo tema de lo que es el phishing y quisiera mostrarles lo que es un un ejemplo de de cómo podría quedar alguna prueba de phishing en este caso que es de office 365 donde se le pide al usuario que necesita cambiar su contraseña inmediatamente le dice que haga clic en este enlace para poder iniciar sesión y cambiar su contraseña si uno le da clic en este en este enlace nos va a redirigir a la página a una página principal de microsoft muy idéntica y aquí el usuario va a poder ingresar algún dato si el usuario ingresa cualquier correo aquí nuevamente nos va a redirigir a esta página donde nos va a decir acabas de caer en este en esta prueba de phishing y también hay quisiera mostrarles dos funciones adicionales lo que es el usb que aquí lo que podemos ver en esta en esta sección es lo que viene siendo el baking donde podremos descargar algunos de esos archivos que ya traen la herramienta podemos renombrarlos y no solamente eso podemos agregarlo o ponerlos en un dispositivo extraíble y colocarlo en algún sitio de la organización esto ya sea para que algún usuario algún empleado pueda ver esta usb y siente esa curiosidad de conectar los equipos y abrir el archivo una vez que el usuario abre el archivo y en este caso puede habilitar una macro nos puede dar lo que es mucha información en este caso la hora y el día en que abrió el el archivo en el momento que habilitó la macro y en este caso el nombre de la computadora y el usuario y el nombre del usuario y la otra la otra función que quisiera mostrarles es lo del vision como aquí como funciona el vision funciona con las notas de voz también ya trae cargado en el sistema algunos ejemplos igual podemos hacer el filtro por por idioma español méxico y lo que hace este pequeño template es hacer una llamada telefónica donde le va a pedir al usuario o le va a decir que hay un error en un formulario y que necesita cambiar o verificar su número de identidad le va a decir al usuario que con su teclado del teléfono ingrese ese número y una vez que el usuario lo ingrese aquí la llamada pues le va a decir gracias muchas gracias por actualizar su número en este caso si el usuario ingresa ese número podemos ver que nos va a decir si en este caso falló o no falló nos va a reportar esa información nos va a decir tal usuario recibió la llamada e introdujo ese dato y por último quisiera mostrarles lo que es el tablero del usuario donde podemos ver los porcentajes de las pruebas de phishing el porcentaje de los entrenamientos que se le asignaron al usuario los factores de riesgo que con estos datos va a poder hacer el cálculo para realizar esta puntuación del riesgo también en la pestaña de phishing dentro de los detalles del usuario vamos a poder ver todas las campañas que se le pusieron a prueba a este usuario podemos ver algunos previews de esos templates que se le enviaron al usuario en donde falló en la parte de los entrenamientos podemos ver a todos los que se han inscrito a los que han terminado a los que están en progreso y en la parte del timeline podemos ver todo el registro del usuario desde que se creó el usuario si le han llegado algunas pruebas de phishing si le han enrolado algún entrenamiento aquí vamos a poder ver todo ese historial del usuario y bueno esto sería todo por la demo una vista rápida de lo que es la herramienta de Novi4 y quisiera darle las gracias a todos los que nos han acompañado agradecerles su participación y les cedo la palabra a mi compañera Claudia para el cierre de este webinar muchas gracias Carlos muchas gracias Cris también por su valiosa aportación realmente creo que es un tema bastante importante que todos debemos implementar en nuestro día a día ya sea parte de nuestro teletrabajo o si ya estamos actualmente en sitio en este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas y posteriormente para que no se vayan continuaremos con la dinámica para saber quién será el ganador del libro del hacker más famoso de la historia por aquí veo que tenemos una de Eugenio nos dice que si en las páginas de respuesta a la acción que le aparece al usuario se puede personalizar en la organización sean logos colores frases Charlie si podemos personalizarlo proponiendo agregándoles el logo de la organización los colores agregándoles imágenes o si ya agarramos un template hecho pero queremos cambiar la descripción de lo que viene de template también lo podemos modificar perfecto aquí tenemos otra ¿cuántas personas como máximo pueden enviar estos phishing? no hay un límite digo hemos visto organizaciones que pueden ser desde 50 usuarios o empleados y hasta organizaciones de 7000 donde se les pueden enviar a estos usuarios los phishing ok perfecto también tenemos estamos transmitiendo en vivo también por facebook no sé si por allá tenemos preguntas equipo de marketing hola Clau buenas tardes no tenemos preguntas de este lado de facebook pero los invitamos a quienes nos están viendo si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios para externarla perfecto gracias Jess por acá nos dice Raúl que precio cuál es el precio de las licencias y en qué rango de los usuarios va Charlie nos puedes apoyar si el del rango de los usuarios va de de 0 a 25 que es lo mínimo y de ahí va de 25 a 100 y de 101 usuarios a 500 y de 500 a 1000 entonces va dependiendo del rango y si va cambiando el precio también nos hacen la pregunta de que si solo es para phishing o también se puede programar para smishing en este caso trae nada más lo que es para phishing y digo se puede hacer igual para para lo que es el phishing pero smishing no trae ok perfecto álvaro cedillo nos dice las empresas que deseen contactar como podrían acceder a ustedes ahorita te dejamos nuestros datos de contacto álvaro muchísimas gracias alguien más alguien más que tenga alguna pregunta o podemos dar inicio a nuestra actividad ser muy muy divertida la verdad y principalmente para que podamos entregar y saber quién es el ganador de este famoso libro si tenemos otra con la enorme migración de las pymes y de pequeños negocios qué tanto se incrementó esta vulnerabilidad y dentro de estos negocios en los mismos servidores aparece que no es seguro pero pasa con estos creo que no fue pregunta pero es más un comentario ¿no? Enrique pero muy bien muy bien ¿alguien más quiere decir alguna pregunta? si no no se preocupen voy a dejar datos de contacto para que nos puedan hacer llegar sus preguntas y bueno pues vamos a dar inicio equipo marketing Richard si por ahí me ayudas a llevar me parece que tenemos otra pregunta llegó otra ok adelante Richard ok entonces vamos a dar inicio a nuestra trivia la trivia tiene estas instrucciones para que podamos todos llevar a la par este pequeño concurso para ganarnos para ver quién se puede ganar este fabuloso libro que se llama el arte de la invisibilidad por el hacker más famoso de la historia Kevin Mitnick por favor les pido a todos los asistentes que entren ya sea desde su móvil o desde su navegador de su equipo de cómputo entrar a la página kahoot.it como lo indica aquí en nuestra slide y una vez dentro puedan poner el pin de juego que indica aquí nuestra página que es 6252 362 voy a compartir la pantalla en donde vamos a poder ver todos quienes ya se han registrado al juego y cómo va a ser el avance del mismo aquí podemos ver que tenemos cinco participantes apenas me parecen muy pocos por favor alímense para que puedan ganarse este fabuloso libro por haber asistido a nuestro webinar tenemos solo siete participantes esperaremos un poquito más si tienen dudas de cómo hacerlo por favor comenten les podemos ayudar también quienes nos acompañan vía facebook puedan hacerlo cierto por supuesto no nos olvidemos de nuestros amigos de facebook live también los invitamos a que hagan esta conexión para participar que han seguido el webinar en todo su desarrollo y por favor entren a kahoot.it y dentro de ello como les menciono ingresen el pin de juego 6252 362 indiquen su nickname su nombre y les va a dejar entrar al juego pues la verdad es que veo que son pocos los que quieren ganarse este fabuloso libro tenemos 10 vamos a dar un minuto más para iniciar tenemos ya enrique pepa checo que espero que solo sea el apellido antonio mafalda oscar e arteaga israel clara estrada pedro rivas y marcelo pueden faltar algunos y ya tenemos 30 segundos para comenzar por favor no veo que nadie nos pregunte que que no puede entrar así que daremos por sentado que no quieren hacerlo para aquellos que no puedan hacerlo desde su celular les hemos puesto en el chat el enlace a kahoot.it también lo pueden hacer desde su navegador solo que si tienen el mismo computador quieren jugar en ese mismo la misma pantalla tendrían que dividir en dos ya que el juego solo te permite seleccionar una pantalla de colores de cuatro opciones por el color y tenemos que ver en la pantalla las preguntas y las posibles respuestas en sus textos así que bueno daremos comienzo al juego listos son preguntas referentes a este webinar no se expanden todo todo lo que se pregunte está y fue dicho en este webinar comenzamos ¿quién es el hacker más famoso de la historia? tenemos 20 segundos para responder a Edward Norden Kevin Mitnick Chema Alonso o Carlos Romero pueden presionar en su celular el color de acuerdo a la respuesta se termina el tiempo 3 2 1 ok tenemos 8 respuestas de las cuales 7 fueron correctas y una no fue correcta vamos a la próxima pregunta ¿cuál es el vector de ataque que utiliza correo electrónico como su principal método de distribución las respuestas tenemos vision el azul sebo y el amarillo suplantación de identidad o baiting que es el sebo si 3 2 1 terminamos tenemos solo 7 respuestas de las cuales tenemos 5 correctas en la siguiente pantalla vamos a ver el tablero de posiciones y nos muestra que ARTEGA va a la cabeza no se dejen alcancen vamos a la siguiente pregunta ¿cuál es el tipo de malware que cifra tus archivos? el primero centro llano de acceso remoto la segunda spyware la tercera ransomware ¿cuál eligen? ¿cuál es el tipo de malware que cifra tus archivos? se los dijo Charlie tenemos nueve respuestas y las nueve son correctas perfecto si le pusieron atención a Charlie muy bien vamos a ver la tabla de posiciones si se mueve o no ahí está tenemos un cambio y Eugenio va a llevar la cabeza vamos a la siguiente pregunta ¿a qué categoría de malware pertenece WannaCry? el ataque que infectó alrededor de 200.000 equipos en 150 países con las respuestas ransomware spyware ok ustedes deciden cuál es la respuesta correcta tenemos ocho respuestas me falta por ahí todavía alguno perfecto tenemos nueve respuestas de las cuales tres son equivocadas por ahí se nos distrajeran un poquito es el ransomware la respuesta correcta y vamos a ver la tabla de posiciones cómo se mueve sigue Eugenio vaya en la cabeza alcancelo ponganse abusados esto también es de velocidad no nada más de acertarle sino el que más rápido conteste obtiene más puntos siguiente pregunta cuál es la triada de la seguridad informática inciso disponibilidad integridad y continuidad o inciso c confidencialidad cifrado y disponibilidad elijan con sus cuadros de colores cuál cuál es la respuesta que consideran correcta tres dos uno y se acabó tenemos nueve respuestas de las cuales cinco son correctas y cuatro no lo son vamos a ver la tabla de posiciones nuevamente y tenemos que Pedro Rivas tuvo una respuesta muy veloz eso le dio bastantes puntos pero Eugenio Valle sigue a la cabeza vamos vamos echenle ganas vamos a la siguiente pregunta de qué factor se trató este webinar si recuerdan factor de negocio factor tecnológico factor humano queremos respuestas que las tenemos todas ya pero vamos a esperar que concluya el tiempo límite para ver nuestras respuestas acertadas el cual fue pues un gran porcentaje tenemos ocho respuestas correctas por ahí alguien se nos distrajo y vamos a ver la tabla de posiciones como se mueve Eugenio Valle sigue con todo con todo vamos Pedro no te dejes siguiente pregunta cómo se denomina el punto débil de un programa o sistema que permite el acceso a personas no autorizadas tenemos opciones Backdoor Backflip o Botnet vamos vamos vemos cómo se denomina el punto débil de un programa o sistema que permite el acceso a personas no autorizadas tenemos ya las nueve respuestas y siete acertaron otras dos nos resbalaron vamos a ver la tabla de posiciones y en este momento Eugenio se descuidó y Pedro ya se fue a la cabeza seguido de Marcelo vamos a la siguiente y penúltima pregunta está muy reñida concepto que denomina un conjunto de computadoras controladas remotamente por un ciberatacante como se llama gusano exploit o Botnet ustedes saben ustedes lo saben muy bien por ahí nos falta una respuesta ánimo perfecto y tenemos cinco respuestas correctas y cuatro muy cercanas ¿verdad? pero son los cercanas vamos a ver la tabla de posiciones Pedro Riva se mantiene en la cabeza seguido de Marcelo y de Eugenio vamos por la última pregunta pónganse muy abusados que este libro es un super libro vamos a ver la siguiente pregunta es la penúltima ¿qué malware se esconde tras un supuesto programa para tener acceso remoto al dispositivo infectado? ¿qué malware? el hardware Troyano Phishing Adware Troyano o Phishing de malware se esconde tras un supuesto programa tenemos siete respuestas ocho ¿qué más? y nueve perfecto vamos a ver tenemos cinco respuestas correctas tabla de posiciones nos indica que Pedro Riva sigue con todo y se ve bastante difícil con alcance pero la última pregunta puede todavía definir quién se lleva este libro vamos por la última pregunta ¿qué medidas debemos implementar para reducir los ataques hacia el factor humano? ¿qué es la estrategia de concentración infraestructura perimetral antivirus y malware? ¿cuál es su decisión? ¿qué medidas debemos implementar? según lo que nos mencionaron en este webinar vamos a ver nos quedan tres segundos para saber cómo quedó todos todos muy bien eso estuvo genial y ahora sí vamos a ver la tabla de posiciones final y nos dice que en el tercer lugar que no hay premio desgraciadamente para él tenemos Arteaga para el segundo lugar tampoco hay premio tenemos Anacelo y es el único lugar que podamos premiar que es Pedro Rivas felicidades Pedro Rivas acabas de tener un libro espero que haya divertido mucho gracias a nuestros speakers le regresamos cámaras y micrófonos a Claudia muchas felicidades Pedro si nos apoyas por favor compartiéndonos tus datos en el chat de manera privada para hacerte llegar este libro a tu domicilio por favor y bueno pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que conozcan más acerca de nuestros servicios y soluciones así como también podrán enterarse de nuestros futuros eventos agradecemos nuevamente su participación y por habernos acompañado el día de hoy por aquí les voy a dejar los datos de contacto en el chat y pues que tengan una excelente noche muchas gracias a todos gracias a todos los que participaron en este webinar gracias buenas noches gracias